Mundo Dínamo Hola, ¿cuál es tu nombre? Oliver Bastías Oliver, ¿primera vez en Mundo Dínamo? Primera vez Oliver, por favor Estamos aquí en Mundo Dínamo cumpliendo una de mis locuras Más izquierdo hacia arriba Más izquierdo hacia arriba Más izquierdo hacia el frente Espírate con Teo Y listo Uno, dos, tres De nuevo Uno, dos, tres Oh my God Ahora saben que no fui la universidad Y que mi vida entera está dedicado al rap Al igual que mi hermano Joy de los colores Que loco Una experiencia inalmirable Lo recomiendo Lo recomiendo Lo recomiendo Un saludo Hij por la Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Aaah! ¡Va a venir! 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 Cuida con tu rodilla, aléjala. Antes de que pase voy a pasar este vídeo. ¿Qué tal la experiencia? Oh, loco, loco, una de las mejores experiencias de mi vida Muy bien, ¿la recomendarías? Sí, a todos Que te vaya muy bien, saludos a Cañete Gracias Gracias